Es difícil encontrar en nuestro país una institución en la que se depositen tantas esperanzas, la escuela. Sabemos, pero olvidamos, la importancia de la educación para ser viables como nación. No habrá desarrollo, ni crecimiento económico, ni empleos, ni seguridad, si no atendemos los problemas educativos del país. Quizá lo más importante es que se puede perder el impacto educativo en la generación de ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos. La educación es horizonte para la movilidad social entre generaciones, y una sociedad es tan fuerte como su capacidad de generar expectativas y cumplirlas. Hay datos que sorprenden. Más de 33 millones de estudiantes asisten a una escuela todos los días. Si además contamos a los padres o abuelos que llevan a los niños a la escuela y a los maestros, al menos la mitad de la población del país está en contacto cotidiano con la escuela. Pero en México no estamos atentos a lo que ocurre en educación. En educación no vamos bien. A los 15 años, cuando típicamente se ha de terminar la educación básica, 9 de cada 10 jóvenes tienen conocimientos insuficientes en secundaria. Y solo 20 de cada 100 terminan 12 años o más de escolaridad con dominio pleno de lectura y escritura. Dice la UNESCO que somos un país de indigentes educativos. 35 millones de adultos no terminaron la educación obligatoria. Por si fuera poco, los medios no incluyen la educación en sus agendas informativas. La educación vuelve a ser tema en los medios si y solo si hay algún conflicto magisterial o sus actores están involucrados en la política. Ya basta de que la educación sea noticia solo cuando se hacen exámenes y se ocupan los titulares para volver a decir que somos un país de reprobados. Discutamos de educación. En el campo. En las ciudades. En las escuelas. Educación privada. Los sindicatos. La educación pública. En los estados. El Congreso. Las empresas. Universidades. Comenzamos. Educación a debate.